Saludos afición de los Diablos Rojos del Toluca, antes de comenzar con el video no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita, sin más por el momento, iniciamos. Y Maxi Araujo deja al Toluca, comenzó a seguir a este equipo y a los jugadores, y es que Maxi Araujo podría estar dando pistas de su futuro y de su nuevo equipo. El jugador clave del Toluca podría dejar la Liga MX ante el interés de equipos de Europa y de Sudamérica en este mercado de fichajes, y uno de los equipos más interesados en él es el River Plate, aunque no se confirma una oferta oficial, Maxi Araujo habría dado pistas sobre un equipo que también es de su interés. Mientras crecen los rumores sobre su futuro, Maxi Araujo sorprendió en sus redes sociales, ya que el jugador del Toluca no solo comenzó a seguir en Instagram al River Plate, también a algunos jugadores u otros ex futbolistas. Maxi Araujo tiene contrato con el cuadro choricero hasta diciembre del 2026, y si el River Plate o algún equipo tiene la intención de ficharlo, tendrá que pagar su cláusula de salida, que está tasada en 20 millones de dólares. Los números de Maxi Araujo. El jugador uruguayo llegó a Toluca hace un año y medio, en donde ha disputado 62 partidos, en donde ha marcado 10 goles y 9 asistencias. Más allá de esto, cabe mencionar que el sudamericano posee contrato con los choriceros hasta diciembre del 2026, y tiene una cláusula de salida tasada en 20 millones de dólares. En ese sentido, vale recordar que hace algunas semanas se habló de una posible salida a Tigres One, por una cifra cercana a los 9 millones de dólares, por lo que los argentinos deberán de hacer un importante esfuerzo económico para llegar a un acuerdo con los Diablos Rojos. Por otro lado, Toluca extiende sequía ante otros grandes de la Liga MX, la estadística que alarma. El balance del ciclo de Renato Paiva hasta aquí, considerado el contexto deportivo en el que asumió, es positivo. Sin embargo, todavía no puede vencer a los tres clubes con los que compite en el Palmarés, y que pueden ser calificados como grandes, América, Chivas y Cruz Azul. Los primeros superarán en títulos 15 y 12, mientras que el último le persigue de cerca con 9. Esta situación, pese a ello, precede al entrenador portugués. Toluca cumplió un año sin sumar de a tres ante los grandes, periodo en el cual se enfrentó casi una decena de oportunidades ante esos tres contrincantes, con los que pelea por los títulos directos, más allá del poderío de otros como Rayados o Tigres. En ese sentido, el conjunto Escarlata acumula nueve encuentros sin victorias ante sus rivales directos, con cinco igualadas y cuatro derrotas, incluyendo la eliminación en el pasado campeonato ante el rebaño, que afortunadamente luego no pudo coronar en la Liga MX. El último triunfo de Toluca en este tipo de partidos data del 8 de julio del 2023, cuando los Diablos Rojos con Ignacio Ambriz al frente del primer equipo derrotaron por 2-0 a Cruz Azul en condición de visitante en el torneo de apertura, con los tantos de Thiago Volpi de penal y Juan Pablo Domínguez. Por último, Renato Paiva asegura que buscan responder con entrega y triunfos a su afición. Por cierto, Paiva explicó por qué celebró el tercer gol del Toluca a cargo de Marcel Ruiz en el segundo tiempo, porque el doctor ha dado una inyección en el entretiempo a Marcel y yo le he dicho que si era inyección para golpes, que hay que dar más a los jugadores. Respecto al apoyo de la afición, Paiva dijo que lo esperaba por el apoyo que vieron desde el hotel de concentración. En la charla de los jugadores le he dicho que hay gente que viene de Dallas, de Toluca, de un montón de lugares y hay que una vez más darlo todo por ellos. Cuando tú entras aquí por jugar, miras alrededor y está casi el estadio todo rojo, eso tiene que generar una motivación, es dejarlo todo en la cancha como lo hemos dejado y podría haber sido un resultado mayor. El mensaje a la afición no puede ser otro que no sea de gracias y de cariño por el esfuerzo que ellos hacen por la pasión y por el amor al deportivo Toluca. En ese sentido, garantizó entrega y ganas de ganar. Y aseguro que ese es el objetivo de los Diablos Rojos en la League Cup. Y es que después de mucho tiempo sin un título, quiere ser junto con su cuerpo técnico quienes entreguen un campeonato al Toluca FC, sea de League Cup o de la Liga MX. La palabra es mejorar, pelear y mejorar hasta que llegue el título. La idea es pelearlas para ganar y punto. Ahora, los Diablos buscarán prepararse de la mejor manera para enfrentar su segundo partido de la fase de grupos, el lunes próximo con Kansas City como rival. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.